¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bien! Luis Rollo es un reputado artista español nacido en Teruel en 1954 que destaca por sus ilustraciones fantásticas y de ciencia ficción, a menudo con una connotación erótica o sexual. Hoy vamos a ver algunos de sus fabulosos dibujos, pero ojo, todos serán de ciencia ficción, ya que como ya sabéis, y si no os lo cuento, este canal se especializa únicamente en divulgación científica y ciencia ficción. Por tanto, muchas de sus ilustraciones han quedado fuera de esta selección, pero aún así, espero que el vídeo os sirva como ejemplo futurista de parte de su obra y además os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!